Para todas las chicas obesas Que comentaron ¡Ogrita! Y ahora todos con las manos arriba Y el grito Vamos todos Inicia así Grita, 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 grita Grita, 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 grita Grita, 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 grita Grita, 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 grita Grita, 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 grita 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 Grita, 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 grita Grita, 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 grita Con la gorda, quiero sudar, con la gorda, con la gorda, a pantallar, con la gorda, con la gorda, y yo a la gorda la voy a sacar. Ponen las timbaletas, y tu arco en la guitarra, a reír el bajo, franco los temprados, para ustedes los piquis cinco. Vamos a gritar, para bajar de peso muchachas, con los piquis, sus amigos, y dice, grito, 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 grito. Si yo pudiera contigo bailar, algo tropical, pero no puedo, porque mi brazo gotito se está y no la puedo abarcar, como le haremos. Y es que la música ya va a empezar, y suelto yo, bailar no quiero, la gorda quiere bajar, en la atracción, bailar con la gorda. Quiero bailar, quiero sudar, con la gorda, con la gorda, con la gorda, a pantallar, con la gorda, con la gorda, con la gorda, a pantallar, con la gorda, 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 con la gorda. Quiero sudar, quiero bailar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar, quiero sudar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar Y ahora a todos, al grito que dice Grito, 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 grito Eres una gorda, ¿no?